La esclerosis lateral amiotrófica La esclerosis lateral amiotrófica es una cárcel para la persona que la padece, ya que la persona es totalmente consciente de cómo se le paraliza el cuerpo y la mente se entera de todo. El diagnóstico de la, tanto para el enfermo como los familiares, es como recibir un cubo de agua fría. La esclerosis lateral amiotrófica significa darte cuenta de lo importante que es lo que tienes y vivir el día a día. Francisco Luzón, un banquero español recientemente diagnosticado con la enfermedad, define la ELA como un corredor de la muerte en el que nunca sabes cuál va a ser tu día. Por eso es muy importante una mentalidad fuerte para afrontar cada día como si fuera el último y vivirlo, disfrutar de tu gente y apoyándote en ellos. Cerca de 4.000 personas en España padecen ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. La cifra no aumenta por el índice de fallecimientos, pero tampoco decrece. El día 21 de junio se conmemora su Día Internacional y es el día en el que nace esta asociación en Ciudad Real. VIVELA. Somos un grupo de amigos y familiares de afectado de ELA. Entonces, ante la falta de recursos de este tipo, decidimos reunirnos e incluso hacer la asociación. Porque cuando te dan un diagnóstico de ELA no sabes ni dónde acudir ni nada, tienes que buscarte la vida. Es una enfermedad muy complicada. Entonces, sí que vemos necesario que haya una asociación y que podamos orientar, podamos informar a familiares, a nuevos pacientes que tengan la enfermedad. Y bueno, es uno de los objetivos que tenemos. El ser apoyo y dar información a afectados de ELA. Porque supongo que en esta enfermedad los cuidadores tienen un papel fundamental, ¿no? Exactamente. Es una enfermedad que va paralizando poco a poco a la persona afectada. Empieza paralizando los músculos, después paraliza la zona del atragantamiento. Y por último, la respiración. Entonces, la persona es totalmente dependiente de... Necesita a alguien 24 horas. Y es muy importante el círculo que rodea a la persona afectada, que se sienta apoyado y que se sienta bien. Otro de los objetivos es que queremos recaudar fondos para la lucha de esta enfermedad, para la investigación, que es muy importante. Investigación igual a solución, es el hashtag más famoso que tenemos en esta enfermedad. Y es muy importante porque no tiene cura. Entonces, la investigación es fundamental para ello. Ahora mismo en España hay 4.000 pacientes con la enfermedad. Y tienen una esperanza de vida de 2 a 5 años. Lo que pasa es que los casos que fallecen se van regenerando, digamos, por casos nuevos. Entonces, siempre se mantiene la cifra de 4.000. Los que mueren por los nuevos diagnósticos. Sí, llevamos prácticamente como asociación un mes, dos meses, dos meses más o menos. Y bueno, hace dos semanas fue cuando empezamos a darle caña a las redes sociales. Y la verdad es que hemos tenido una buena acogida por parte tanto de otras asociaciones a nivel nacional como por parte del público en general y profesionales. Entonces, sí que de agradecer. Aparte, también vemos muy importante la unión de todos para poder dar más visibilidad a la enfermedad, que no solo sean las siglas de la ELA, que la gente conozca lo que es la ELA, que es muy importante. Hola a todos. Deciros desde la asociación Vivela que tenéis todo el mundo las puertas abiertas para poder colaborar, conocer la enfermedad y estamos dispuestos a ayudarnos entre unos a otros para poder combatir esta dura enfermedad. Si eres enfermo de ELA, familiar o cuidador, decirte que no estás solo. Ponte en contacto con nosotros, os podemos ayudar y juntos encontrar una solución. Te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro email asociacionvivela.com, a través de nuestro número de teléfono o a través de las redes sociales en Twitter, en Instagram o en Facebook. arroba vivela aso con doble A. En el casino de Ciudad Real tenemos una serie de actos que empezarán a las 6 y media de la tarde, una exposición fotográfica en la que retrataremos un poco cómo es el día a día de una persona con ELA, para que nos podamos poner en su piel. Es muy difícil ponerse un pie, pero por lo menos nos hacemos una idea. Y luego a partir de las 7 tenemos una serie de conferencias a cargo de unos profesionales. Vienen Raúl y Ana de la Asociación Española de la ELA, que colaboran con nosotros para dar visibilidad. Una fisioterapeuta y otros trabajadores sociales y nos van a dar un punto de vista técnico de lo que es la enfermedad. Y luego más tarde tenemos a Esther, que es una escritora, que desde su punto de vista personal, que tiene familiares con ELA, ha escrito un libro en el que relata cómo es la vida diaria y personal con un afectado de ELA. Va a ser una conferencia muy íntima donde podemos ver cómo es el día a día de esta enfermedad. En la provincia tenemos constancia de mi suero, que es por el que hemos empezado este proyecto, y compañeros suyos en el tratamiento de fisioterapia y logopedia, pero a través de movimientos en redes sociales hemos descubierto que hay más gente con ELA. Pero claro, no se atreven a salir, pues para eso estamos nosotros, para que recurran a nosotros, para darle información, apoyo, dónde dirigirse, porque nosotros, como hemos dicho antes, nos hemos tenido que trabajar todos, buscarnos la vida, entonces para eso podemos ayudarles, dónde se pueden dirigir, qué hacer en cada momento. Y también hay otras asociaciones en La Roda, en Albacete, que queremos colaborar con ellos, ellos con nosotros, promover actividades y otro tipo de proyectos, para dar más visibilidad, más nombre a lo que es la enfermedad y conseguir más apoyo, tanto de las personas como de las instituciones. La esclusis lateral amiotrófica es una de las enfermedades más crueles y graves que existen, pero apenas tiene difusión. ¡Ayúdanos! Las personas que se interesen en colaborar, de cualquier manera, cualquier ayuda es bienvenida, pues a través de las redes sociales, de Twitter, Instagram, Facebook, pueden contactar con nosotros, allí enseguida nos ponemos en contacto con ellos para lo que necesiten y eso es lo que necesiten, o lo que nos puedan ofrecer cualquier tipo de colaboración es bien recibida. Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Ciudad Real, a todos los grupos políticos que aprobaron la moción, a la Diputación de Ciudad Real y al Patronato de Discapacitados. Os esperamos a todos el día 21 en el antiguo Casino de Ciudad Real a partir de las 6 y media. ¡Todos contra la ELA! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!